Una pasión, venir a verte, te alentaré hasta la muerte, yo voy con vos. En Buenos Aires, a miles de kilómetros de Qatar, los hinchas disfrutaban de su superioridad futbolística, ni se imaginaban. Ni estaban preparados para una inesperada y humillante derrota ante Arabia Saudita. Olvidaron que la vida es imprevisible. Llegamos, jugamos, nos esforzamos y conseguimos el triunfo. Pensábamos que lo teníamos listo, comido y al final... Una sorpresa. Sí, la verdad que sí, no se puede creer. Los argentinos madrugaron para ver el partido a las 7 de la mañana. Amigos, familias enteras, aficionados se reunían en los bares, en los parques para ver a su selección. No daban crédito a lo que veían, tuvieron un mal desayuno, se les agrió la leche y amargo el cafetito. ¡No! ¡Quiero morir! ¡Me quiero volver a morir! El orgullo por las calonetas se transformó en desilusión. Lo peor no es la derrota, sino tener que bancar el mal humor de tantos, advertía en Twitter Sebas. Algunos estaban tan desquiciados que destrozaron su televisor, como si así borraron los resultados. Ahí está la Argentina. Lo que nos duele es escuchar a los auditar gritar sin miramientos ni disimulos, el siu de Ronaldo en nuestras propias narices. ¡Aquí! Siempre hay aficionados muy realistas, algunos tanto que llevan dos banderas. ¡No soy español! ¡No soy español! Y en el punto de mira, Leomé es civilipendiado por perder el partido, aunque siempre les quedará Maradona volviendo del más allá para ajustar cuentas con los rivales. La Vlad postura La Vlad postura Gracias por ver el video.